José jugando, compa. Día de lluvia. Me puso a la Nicole. Quiero ir a buscar el agua de lluvia. Ya no queda duda, ¿no? Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Todavía no llega al fondo. Todavía no llega al fondo, pero se ve que... Creo que ahí está llegando ya. ¿Llegaste al fondo pulido? Se siente pulido al fondo, ¿cierto? Sí. Creo que es la casita, pues. Mira, ahí es la más grande de todas. Está cubierta con... tierra. Bien, es necesario.